Detenidos y armas decomisadas deja operación tifón en su tercera etapa ejecutada por el Ministerio Público en todo el país. Policía reporta el hallazgo de una persona muerta a inmediaciones del anillo periférico en la capital. Fusina captura a salvadoreño en posesión de aproximadamente 50 libras de supuesta marihuana en Ocotepeque. Policía desmantela centros de masajes y captura a varias mujeres por proxenitismo en San Pedro Sula. Este es su noticiero hoy mismo primera edición con Rocío Hernández y Gabriela Castillo.